¿Tienes algo, Isaac? Es... Digamos que es una muestra. Te voy a hacer la intro del próximo video. Te ha votado uno para Hufflepuff. Para Hufflepuff. No me pega ni nada. Bueno, Dumbledore era de Hufflepuff. Ah, sí. No, sí. Bien. Comienza el capítulo 6. Espacio contaminado. El arraíl del sistema hidropónico está clausurada. Tendrás que tomar otra ruta. Vuelve al hangar en el monar. La sala como un deslizcening está debajo del lago. Se ve como el agua verde. Se ve pasar al calamar gigante. Es bastante agobiante en muchas situaciones. Solo he cruzado esta puerta. He cerrado al bicho que coge la muestra y he salido. Nada más. No os habéis perdido ninguna otra cosa. No sé si en alguna parte de esto me sale la muestra de tejido. Pero esa muestra de tejido entiendo que es una misión secundaria. Escaneé la muestra de tejido. He encontrado una muestra de tejido del cazador de Mercer. Si le paso un escáner de ADN quizá pueda entender a qué me enfrento. En alguna parte de la nave. No tengo ni idea de dónde. No recuerdo dónde fue. Yo vi un escáner de tejido. Y no sabía cómo activarlo. No tenía ni idea de qué tenía que meterle. Pero yo recuerdo haber visto un escáner de tejido. O sea que esto es una misión secundaria. Tengo lo que hace falta. Del mismo modo que me falta el drill de ingeniería de este tío. Me ha dicho la tía que el acceso a la sala hidropónica está en el sitio donde desviamos el tren. Que al principio cogimos un tren y lo sacamos de las vías. Que ahí está el acceso al este hidropónico. Pero esta especie como de neblina que tenemos todo el rato. Es lo que me está haciendo Counter. Disamu disesala médica casi al principio del acto 1. ¿Del acto 1? Sí. Acto 1 dice. Vale, no tengo ni idea dónde estamos. Estamos en el puente a lo mejor. De verdad no tengo ni idea dónde estoy. Sí, esto es el puente. Ahí está aquello. Esto es el puente. Estamos en el puente. De Lissimura. Vale, pues si estamos en el puente. Ahí hay un drill. Eso es uno de los drill que tengo que recuperar. Eso es una misión secundaria. Se tiene que bajar desde ahí. Desde el... Al atrio principal. No sé qué coño es el al atrio principal. Pero se tiene que bajar desde ahí enfrente. O sea que... Básicamente... Desde aquí... Que no sé qué tengo que hacer para poder entrar aquí. No sé si es una autorización de nivel 3 lo que necesito. Desde aquí puedo entrar, bajar y conseguir otro drill de la misión secundaria. O a lo mejor está bloqueado y tengo que ir por detrás. Vamos a mirarlo en un momento. Recuerda esa zona. Después nos vamos a ir a analizar la muestra. Porque es una misión secundaria y tengo curiosidad. Ya se ve bien, ¿no? Ya no está dando problemas. Seguimos en extremo. No me ha matado el bicho. No era complicado el bicho, en realidad. Lo que pasa es que me ha agobiado en ese momento. Y me fundí un montón de munición. Que no debería haberme fundido, pero bueno. Hace rato que no me suben el nivel de autorización. Aquí. Bloqueado. Vale. Si esto está bloqueado... Lo que hay que hacer es sencillo. Hay que entrar desde aquí. Desde esta especie como de... Como de... No sé qué significa este símbolo. Pero hay que entrar desde ahí. Vamos a hacer una... Vamos a dar un paseo, ¿vale? Vamos a dar un paseo pequeñito. Vamos a empezar por ello a analizar la muestra. Eliminamos... Esto. Vender. Movemos esto. Tenemos un poco de munición de esta. Un poco de esta. Un poco de esta. Voy un poco justo, pero vale. Vamos a... Ir un momento a gastar los nodos. El traje ya lo tengo a tope. Hostia, tengo el traje a tope. ¿Y la cortadora? También tengo la cortadora casi a tope. Vale, pues entonces los nodos que me quedan van directos al rayo de contacto. Pero el rayo de contacto me gustaría priorizar el... La mejora que tengo que comprar. No voy a gastar los nodos todavía. Me voy a esperar. Necesito 11.000 para comprarme... ¿Tengo 11.000 créditos? No, no. Necesito 11.000 créditos para poder comprarme la mejora del rayo de contacto. Necesito 11.000 créditos para poder comprarme la mejora del rayo de contacto. Bien. Recuerdo una puerta... En la zona inferior. Me he acojonado. Vale, si esa puerta está cerrada, pero esta está abierta, significa que lo que tengo que hacer es venir desde allí, subir, entrar y es al revés. No es que esta puerta se abra desde aquí. Es que tengo que entrar por detrás. Tengo que acceder desde este punto. Vale, tengo que hacer desde ese punto. Entonces, vamos por partes. Vamos a empezar por ir a la cubierta médica. Retomamos. Yo, lo siento, ¿eh? Sabéis que no lo estoy haciendo a propósito. Probamos un... Estuvimos tres horas probando configuraciones y ayer en tres horas no dio ningún error. Y hoy en todo el día estuvo bastante bien. Hasta saber que alguna zona está más complicada que la otra. Vale, estamos en la cubierta médica. Vamos a empezar por analizar la muestra. Me habéis dicho y creéis que es en la cubierta médica. Estamos en el capítulo 6, espacio contaminado. Ha cambiado el capítulo al matar al regenerador. La cubierta médica es ahí. Este es el punto en el que creéis que era. A mí también me suena que era algo así. Que era alguno de estos laboratorios el que lo tenía. Sí, tirones. Va dando tirones, ¿no? Recién cuando abriste la puerta, hizo un tirón. Se quedó petado. Sí. Cuando giras ahí. No va fino. Bueno, pues seguimos con la configuración. Ya no se verá tan espectacular, pero espero que vaya mejor. Sí, debe ser el humito. ¿Veis? Ya no hay humito casi. Joder, macho. Ahora me diréis si va fino. Sí, por ahora sí. Bueno, ¿agregaste las nuevas builds, media cara y magic find de Recto Fire? No. Las tengo casi terminadas. ¿Dónde puede estar el analizador? Me acuerdo de haberlo manipulado, pero no recuerdo dónde. ¿El despacho de Mercer, a lo mejor? Puede ser. ¿Dónde te sale el primer bebé, dicen? El despacho de Nicola, a lo mejor. Se encerraron. Se han detectado anomalías peligrosas por envena atribada. Uy, de los duros. Justo después de conseguir el cacharro ese de mover las cosas con la mano. ¡Nos vemos! ¡Gracias! que montos muertos, lo bien que iba. Hay un corte de arriba, y mientras no suba y lo mate, no me dejan avanzar. Hay un corte de aquí arriba. A ver, se me ha activado el intentar entrar al despacho de Nicola. A lo mejor estaba en el despacho de Nicola, el analizador de ADN. No, aquí tampoco está. Joder, pues no tengo ni idea dónde está. El caso es que, como podéis ver, hay eventos por la nave. Cuando vuelvo a una zona que ya esté investigada, me vuelven a reactuar un evento. Es como que la nave no está calmada nunca. ¿Venían los dos haciendo footing? ¿O me lo ha parecido? Sí, no, venían haciendo footing por la nave. En plan sanote. No entiendo por qué de pronto la nave está tan poblada. Joder, tranquila, que estaba antes. ¿Es porque me metí en una zona donde no debería estar o qué? Oigo algo, gritar. Muy fuerte. ¿Qué os pasa? ¿No podéis ser un poquito más sigilosos? Tienes que gritar tanto. Así no hay quien duerma. Están como muy gritones, ¿no? Estaban haciendo deportivos, tú les cortas el rollo. Es que cuando estás en medio de una cosa que lleva cuchillas en las manos y te quiere apartar, como que no... No os entendéis bien del todo. Pues aquí no estaba, ¿eh? Si estaba no he sido capaz de encontrarlo, pero aquí yo no lo he visto. Y el caso es que a mí también me sonaba que era por aquí encima de alguna mesa. Era algo como muy random. A lo mejor en el despacho de Kain o algo así. ¿Dónde pollas he visto yo el analizador? Ya lo hemos recorrido todo. ¿Dónde he visto el analizador? ¿En la morgue? El problema de la morgue es que está llena de toxinas. Podría ser en la morgue, pero mira que me extraña. No me importa. No me importa. ¡Gracias! La verdad es que no me acuerdo dónde coño ha sido Toda esa acción de que yo lo he explorado todo Varias veces ¿Dónde coño ha sido el americador? Porque el mapa no saldrá, ¿no? Técnico de diagnóstico Técnico de imagen Esta es la sala que hemos estado todo el rato Yo creo que aquí no está Aquí lo que hay es una pila y esta es una sala de mejora Un cargador Aquí es donde hemos estado hace un momento Que es la sala esa enorme El oxígeno Y aquí el monorail Es que no tengo ni idea dónde coño está Esto es un nivel 3 que no lo tengo Vale, otra opción que tenemos Es lo otro que quería investigar Que no lo he investigado todavía Que es en la cubierta De donde hemos empezado Si no me equivoco En esa cubierta había como un Acceso inferior que te pedía una Nivel 1 Vamos a ir para ello un momento Porque quiero probar eso Es aquí A la cubierta De vuelo Cubierta de vuelo Control monorail Llegando a cubierta de vuelo Control de monorail Había allí Una entrada que te pidió una autorización Nivel 1 Que me gustaría esbloquearla Para saber a dónde me lleva Pero sigo sin saber dónde está El este de las muestras A cubierta médica Puede ser que fuera por aquí de camino ¿Qué hago, Pau? ¿Sigo buscando o avanzo? Avanzo Porque se va a volver loco el juego Y digo, si ya vas a tener que volver Vale, vamos a ver De hecho el sitio que yo quería ver me mandan ahora obligado Que es ahí Ahí está la puerta Esa es la puerta Esa es la puerta que yo pienso Que me podía desbloquear algo No, es un almacén Pensé que me daría algo más Pensé que me daría algo más Vale Tenemos una sala Bloqueada aquí Que lleva toda esta zona Que esto ya llegaremos más adelante Y lo demás está como todo desbloqueado Tengo que subir e ir a la hidropónica Me jode porque No me acuerdo dónde estaba Pero bueno, como la nave funciona De la manera que funciona Ya lo visitaré luego No pasa nada Cuando me acuerde de dónde fue Igual me reveo algún trocito del stream Y me entero de dónde estaba Por ahí con ya con una clave de seguridad más avanzada Vas a tener que volver entonces Podría ser Pero recordad que lo vimos, ¿no? Y que lo comentamos No son imaginaciones mías En alguna parte había un analizador de materia orgánica Esa es la puerta Que me ha pedido que busque El hidropónico Isaac, si estás cerca del sistema hidropónico Revisa los filtros de tu casco El aire es irrespirable Ya, lo veo lío La cubierta está putrefacta Detecto una masa descomunal en el almacén de alimentos Muy grande como para que la hayan cultivado Parece el origen del gas envenenado El paciente de la cubierta médica Dijo algo de crear una enzima Quizá los científicos dejaron un terminal de trabajo abierto Vale Vea el sistema hidropónico Completado Obtén Crea la enzima Obtén acceso al almacén de alimentos Encuentra el DRI del teniente comandante Holt Registro del sistema hidropónico Doctor Elizabeth Cross Tenemos los aspersores arreglados Y trabajamos casi a plena capacidad La flora se desarrolla Y los campos han dado excedentes de agua Estaban empaquetados para enviarlos a la colonia Pero el capitán Masaya no hará excepciones en su orden de no volar De la estación Es ridículo Voy a presentar una queja Todo el mundo sabe que Aegis 7 necesita ayuda ¿Qué daño podría hacer un poco de fruta fresca? ¿Me podré dejar caer por aquí? No Pues tiene pinta de que sí Vuela Que si vuelo Claro que vuelo ¿Tú no? No Buah Se vienen bichos nuevos Bichos nuevos que no recuerdo ¿A alguien le apetece sentarse a hacer sus necesidades? O ya os lo habéis hecho encima Encontraste el analizador de tejido No Me recorrí casi toda la cubierta médica Y no lo encontré Maté un montón de bichos la cubierta médica Y no lo encontré No tengo ni idea de dónde está No lo recuerdo Y ahí sigue avanzando No me he acordado Huy bastante corte de munición Solo tengo 33 balas Bueno Bienvenidos al hidropónico El lugar en el que tendría que haber Mejor oxígeno en toda la nave Y sin embargo Donde peor lo hay Vale Grabación y bucle Soy la doctora Elizabeth Cross A los supervivientes Media Vuelta No queda nada Los cultivos Mi equipo Todos muertos Ese monstruo Por favor Idos Buscad un lugar seguro Si encontrase una forma No encontré el analizado Todavía Jacob Si me escuchas Sabes que tengo que intentarlo El Jacob Temple Va a intentarlo Va a intentarlo Que está en bucle Está en bucle Está en bucle Bien Vamos por partes Ahí tenemos una puerta En la que se puede entrar Aquí no No sé si habrá algún sitio Por el que abrirla Pero esa puerta está bloqueada Esta está bloqueada Y aquí ya está bloqueada Atención No queda nitrógeno líquido Yo tengo nitrógeno líquido Lo he cogido hace un momento Vale, vamos por partes Esto Moverá la consigna Y esto Moverá la consigna Consigna Me vendría el pelo Coger una mejora Creo que es Un muy buen momento Para coger una mejora Pero No lo voy a hacer Entonces Vamos a ver Necesito municiones Me encantaría comprar esto La mejora de rayos de contacto Pero es que no tengo Para comprar ambas cosas Y prefiero la munición 57 balas Ya me voy a parar un ratito Bien Iniciémosle el nitrógeno Nitrógeno líquido recargado Iniciando síntesis de enzima Esto es un cráneo Síntesis de enzima completada Precaución No ingerir ¿Hay suerte? Sí He terminado la enzima Está modificada Para digerir algo grande Parece que estaban Intentando matar A lo que haya En el almacén de alimentos Ojalá funcione Bien Nos vamos No 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 Sabes cross ¿Verdad? Este leviatán ¿Es lo que envenena el aire? El aire Mi equipo Lo ha destruido todo He diseñado Una enzima especial Para matarlo Solo me faltaba Nitrógeno líquido Para completar las índesis Pero el personal Que me envía la cubierta No es eso Tengo un poco De esa enzima aquí Dios mío ¿Cómo? Escucha Tenemos que inyectársela Al leviatán No tienes acceso Al almacén de alimentos Pero hay otra forma Es arriesgado ¿Más arriesgado Que quedarnos sin aire? Mi equipo Está Alterado Todos están conectados Al leviatán Y respiran sus toxinas Pero la conexión Es recíproca Vale Así que si inyecto A los miembros De tu equipo La enzima Llegará directamente Al corazón Del leviatán Buscaros Sibilantes Acaba con su sufrimiento Y cuando el leviatán Esté débil Lo lanzaremos Al espacio Me parece bien Busquemos a los Sibilantes Objetivo Inyecta a los sibilantes Leviatán Inyecta sibilante Uno Dos Tres Y cinco Y cinco Más Sí, sí Leviatán Entonces no puedo Adquirir todavía Leviatán Primero tengo que ir A por los sibilantes ¿Qué te pasa? ¿No te gusta Que vaya a buscar A un leviatán? Suena muy grande Para esta altura Es muy grande Es muy grande Lo que pasa que No has oído nunca Eso de que yo soy El peor más grande De estas aguas También se aplica El espacio Me suena Ese leviatán No tengo Yo no tengo Tener miedo de él Él tiene que tener Miedo de mí Te va a decir Mira Te mando a difícil Tengo Mejora de sierra Trituradora ¡Oh! vale, no puedo aunque tenga nodos ahora mismo no tengo nada que mejorar porque lo que necesito es mejorar el rayo y para eso necesito comprar una pieza que tiene el rayo esto me pide una autorización de nivel 3 que no tengo, pero que entiendo que igual ella si tiene, se la pediré sala hecha, vamos para arriba es una épica la música se supone que este bicho me tendría que haber tanqueado un poquito más porque la hemos ido a durar como mucho igual es que tiene más amiguitos porque volverá volverá pues ya puedo volver acompaña porque como vuelva solo lo voy a hacer a mí ¿qué manera de cultivo soy este? hostias hostias ¿estáis viendo lo grande que es esta sala, no? que me dan municiones que me dan explosivos para un leviatal no, no es un leviatal es peor que eso es mucho peor que eso son calabazas están asquerosas suena bien suena lo crítico suena hay buen rollito en esta zona tengo uno a la derecha la derecha es que me dan uno de tres ¿quedan más? ¡alguien más osa luchar! sospecho que no autorización confirmada ¡tras de ti imbécil! ¡ojo arma nueva! ¡fiesta! esta arma no la conozco, esta arma es nueva de verdad cañón de energía, dispositivo propulsor cinético de corto alcance mantener para disparo principal o para pozo gravitacional que cuesta tres de energía ¿qué es esto? tengo ganas de probarla autorización confirmada pues ni tan mal es un sustituto bastante efectivo del lanzallamas en verdad parece igual de eficaz que el lanzallamas se recarga muy despacio pero bueno hostia, está como tiene problemas digestivos, ¿no? este bicho y el secundario pues ahora cuando me cruce con algo se lo tira a ver qué hace oh, no ahí está el el bicho petición de seguridad recuperada hola, seguridad soy la doctora Cruz desde el sistema hidropónico algo ha impactado en el casco cerca del almacén de alimentos quizá un asteroide tengo aceptados por la descompresión necesitamos médicos y contención de masa cielo santo ¿qué mierda es eso? salí todos del almacén de alimentos ¡está vivo! ¡no es posible! si te acercas a esta cosa te ataca no sirve de nada dispararle ya lo he intentado acércate e intenta inyectarla encima no sirve de nada dispararle que es inmune antes servía de algo dispararle es un speeder es un speeder y me ha speedeado me cago en la leche con lo fácil que son de esquivar y lo torpe que estoy yo ahora tiene más sentido pero si es un una bola de grasa te voy a matar con tu propio brazo ¿no has ayudado nunca eso de te voy a arrancar el brazo y te voy a matar a hostias con tu propio brazo? ahí tienes la muestra la clase práctica de cómo se mata a alguien con su propio brazo a hostias antonio me llamo antonio el hijo de la paki deja de pegarte deja de pegarte la doctora Brennan no ayuda a la gente a abandonar la uniología sí a mi madre por ejemplo así nos conocemos espero que esté bien a los uniólogos de aquí no les gustaba que los cuestionaran y desde que murió el capitán están fuera de control vale nivel revisado vamos para arriba podría ir un poquito hacia atrás vaciarme yo creo que tengo suficiente inventario hola 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 aún en extremo aún, aún en extremo aún inmortal, y tengo el traje mejorado que te cagas, tengo todo bastante bien, lo que pasa es que ahora me estoy quedando sin munición una tienda a ver, ¿qué hay aquí? ¿aquí qué hay? ¿qué es esto? control del sistema hidropónico cámara de cultivos no tengo ni idea ¿qué es esto? yo te voy a tener que entrar por aquí, 100% ahí tengo una batería uno que se muere en la dificultad fácil vale, vamos a ver inventario ¿esto qué es? ah, vale, porque esto no viene aquí esto por ahora me lo voy a guardar creo que me lo voy a guardar todo por ahora vamos a quitaros un poquito de munición tengo solo una cura, voy a coger una segunda cura ya sé que son curas tochas pero me hará falta ¿y qué más? necesito municiones vamos a coger esto y lo vamos a guardar que de hecho si no me equivoco en la consigna ya tenía uno así que este lo puedo incluso vender vale, ya me venden y me vendría bien esto mejora el rayo de impacto anclaje de supersimetría vamos a alteraros de qué hace luego tengo esto otro oscilador subsónico llevo esta parte al banco para ampliar la ruta de mejora y obtener hacerse una mejora especial mejora de cañón de energía ¿qué coño es el cañón de energía? que es que no tiene un símbolo no sé cuál es el cañón de energía rayo de contacto cañón de energía ah, el nuevo, el que acabo de encontrar claro interesante acabo de pillar uno para este para el rayo de contacto que es este de aquí vale, me hace falta munición entonces la cosa es voy a volver hacia atrás y luego me pongo a juguetear con esto porque esto es para sustituir puertas puertas y ambiente selvático no tengo ni idea de qué es el ambiente selvático que era como musiquilla o qué sin bar de un ladero el ambiente selvático tenía pinta de ser otra cosa pero bueno, he abierto aquella puerta que esa puerta me lleva pues a saber a dónde sigo sin saber cómo subir y bajar de planta me falta esa información bueno, me manda la tercera planta así que vamos a hacerlo en un momento y luego bajamos no, 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 no me da baiteo más bueno me has hecho, eh me has hecho un baiteo de puta madre bien aquí solo tenemos una posible entrada vamos a consultar el mapa y aquí la posible entrada es a una sala donde debe haber uno de estos bichos y ya está entonces por eso me mandaba al piso 3 pero ahí suele dar uno era como musiquita no me fío una puta mierda de ponerme con esto ahora pero bueno Elizabeth como me pediste te mando los últimos vale, tejido orgánico te mando los últimos resultados de las pruebas de tejido orgánico que hemos observado en la nave sé que estás ocupada pero tenemos que realizar un estudio conjunto con la doctora Howard esta sustancia es absolutamente fascinante dada su afinidad por el tejido muerto al principio pensé que era un tipo de hongo pero las células se parecen más a bacterias como comportamiento vírico con comportamiento vírico este organismo infecta a otras células por osmosis muta y reproduce de forma asexual lo más sorprendente es la velocidad de propagación una sola bacteria se reproduce 20 veces en un minuto creo que por eso no hemos podido acotar ningún punto de origen concreto parece encontrarse en múltiples puntos de la nave de forma simultánea no había visto nada igual y aunque no apostaría mi reputación creo que puede ser una forma de vida alienígena el profesor Howley cree que puede ser un transformador de hábitats los niveles de producción gaseosas son enormes razón por la que desprende ese fetido olor pero desconocemos la finalidad ¿con qué organismos tendrá una relación simbiótica? ¿estarán por aquí? ¿serán inteligentes? te mantendré informada dame algo premo dame algo premo no la había visto la cura no la había visto la cura ¿cuándo me mandáis ahora? al piso 2 entiendo, ¿no? al piso 2 concretamente hacia acá que es hacia donde me he metido antes y está ahí la tienda debe haber como dos posibles rutas por aquí esta ruta que me lleva a esa cámara y esta ruta que me lleva a otra cámara diferente pero que además luego continúa vamos a aprovechar que estoy en una tienda inventario uno de estos que vendemos esto es mejora de cierre trituradora en propiedad ¿por qué tengo yo esto? me lo he debido encontrar y este es el que he comprado tengo 3 curas solo quiero 2 tengo 4 armas y sus municiones claro ya igual me estoy empezando a columpiar con el tema de las armas y las municiones pero bueno necesito ahora mismo necesitaría un banco de trabajo y salvo que crea que me voy a encontrar muy pronto un traje tengo pasta para comprarme un nodo y le metemos al rayo una hostia vamos a hacerlo no se ahorra ¿qué le vamos a hacer? ¿quién le envió eso? si habla la muestra de tejidos a lo mejor su oficina está lo envió Hawkins o algo así se llama a la tía ojo acabamos de descubrir a los peores putos bichos del juego los gritones gritan un montón pero es que además tienen un brazo que es que se inmola si ese bicho me toca me instamata hay muchos se mueven me persiguen porque sé que hay una puta sucubo me cago en su puta madre me cago en su puta estos cabrones me pueden aparecer cuerpo a cuerpo y se inmolan contra B y se acabaría el modo extremo entrando en gravedad cero en gravedad cero ya sabéis quien me ataca los bebés ahí lo tenéis es obvio ahí está es una arma que me dice ve chapando entrando en gravedad cero vale hay pinchitos los pinchitos los pinchitos duelen hay que intentar no rozarse con los pinchitos o sea a la vez que hay que intentar no rozarse con los pinchitos hay que intentar no rozarse con los enemigos os analizan las cosas con calma pinchos 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 allí no hay pinchos y allí tampoco pinchos 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 y oigo rayos ostias me está atacando vale me voy a ver resuelto me toca enfrentarme a lo que hay en el otro lado de la pared hay otro bebé ¿verdad? no hay otro bebé entonces lo que hay ahí es un generador de estos que tienen como tentáculos y cuanto más tiempo le dé más tentáculos tiene efectivamente lo era lo era a ver me han pegado dos o tres veces pero voy tanque entonces creo que no me ha afectado demasiado me voy a enchufar la cura pequeña y voy a aguantar un ratito no voy a entrar en pánico me tocaría volver por donde he venido me voy a llevar esto por si me cruzo con algo entrando en gravedad cero hay más putos dos bebés me ha parecido ir a uno no les tengo demasiado cariño la verdad una forma de vida que no me es muy muy apreciada los oigo los oigo ahí abajo igual no son bebés igual es un una culebrilla un juancho que eres que eres es un juancho vale por lo menos parece que estaba solo lo estaba escuchando ya rato muy sutiles no son eso lo tenemos que reconocer saliendo saliendo de gravedad cero vale va siendo hora de una mejora tocha al rayo láser porque yo creo que el traje no lo puedo mejorar más por ahora y creo que la cortadora de plasma tampoco me voy a pasar mal aquí voy un poco cagado pero no me lo tienes en cuenta inventario me vuelve a faltar munición en la consigna ya empiezo a stackear municiones de otros tipos tengo bien de curas pero me vuelve a faltar munición de la pequeña y mientras tenga que comprar no puedo comprarme nodos y os aseguro que me hacen falta pero es lo que tiene ir a una sola arma que te falta munición y tienes que comprar a la hora tenemos que ir por enfrente todo el veneno es de aquí me está hablando que me den tantos explosivos es mala señal se acabaría porque le he disparado y ha dejado de hacer y ha dejado de hacer su trabajo por mi al pelo cabreate todo lo que necesites prefiero que no me invoques oscurus que me decía Nicole Nicole que me decías cariño te escucho ya no quieres hablar conmigo que me estabas diciendo solo cuando eh está muy feo eso Nicole háblame ahora ya no me hablas ya no te caigo bien está muy feo de sonico muy feo está eso vale no tengo curas pequeñas así que me voy a aguantar hola estoy haciendo un poco el golfo hola toco yo también me ha sonado el alma hace 8 minutos que tal de Space vale ahora dime me estaba hablando una animación bien 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 ayer lo jugué 5 capítulos 4 capítulos y empecé el quinto y morí al final del capítulo 4 pues estoy jugando hardcore no puedo morir si muero me baja la dificultad el juego sigue siendo igual de difícil pero ya no pone la palabrita extremo y si me lo paso en extremo que es que no puedo morir me dan una skin de arma y una skin de armadura hoy he empezado de cero he vuelto a empezar en extremo que es la máxima dificultad que ofrece el juego y voy por el capítulo 6 a punto de terminar y sigo en extremo aún no he palmado ayer de hecho no me mató un bicho como tal me mató una centrifugadora una cosa que si te toca estar muerto es one shot y calcule mal y ahora estoy ¿se te ha puesto de reto a hacerlo en extremo? no me lo he puesto de reto el juego es fácil para mi porque ya me lo conozco entonces o lo hago así o es aburrido no es que sea aburrido pero yo ya sé donde van a estar los sustos entonces estoy experimentando porque han cambiado las armas han cambiado algunas cosas han cambiado balance estoy experimentando un poco pero se me está haciendo un reto porque además han metido una cosa que es que la primera vez que los jugué en los primeros 4 capítulos y la segunda vez que los he jugado no son iguales hay algunas cosas hay salas en las que la primera vez me invadieron 8 bichos y la segunda no apareció ni uno solo y yo estoy acojonado esperando que aparezcan y no salen y otras en las que no pasa nada y de pronto me salen cosas súper tochas y es en plan esos son los eventos entre comillas aleatorios te hacen putadas del tipo abres un banco de trabajo que se supone que es para pararte con calma y te arrasar más potenciarlas y te aparece un hit y se pone a pegarte pues hoy por ejemplo en el mismo banco de trabajo no ha pasado pero en otro random sí y es como te tiene siempre alerta siempre en tensión te tiene siempre el oído agudizado en plan luego voy muy mal de munición porque estoy abusando mucho del arma principal me parece maravilloso yo me conocía el juego y lo estoy disfrutando como si no me lo hubiera conocido creo que es muy bien pero si no pierde la esencia no, no, no la pierde para nada yo tengo la sensación de que el juego está muy conseguido es muy fiel al original pero mete suficientes cambios y suficientes cosas para que yo personalmente lo esté disfrutando cosa mala han metido una mecánica que me parece muy bien hecha que consiste en que hay una cosa llamada niveles de seguridad hay momentos en los que por la razón que sea yo avanzo a X zona de la nave y a mí deciden subirme el nivel de seguridad pues a nivel 2 o a nivel 3 o lo que sea bueno pues pasa una cosa cuando yo subo mi nivel de seguridad y es que de pronto unas cajas que hasta ahora no podía abrir yo entro en una sala y hay cajas que son de nivel de seguridad 0 2 y 3 eso me permite que la siguiente vez que yo rejugando el juego vuelva a pasar por esa zona tengo cajas que abrir porque ahora si he subido mi nivel de seguridad y ahora si puedo abrir las cajas y siempre una sala tiene loot para mí me parece súper inteligente hacerlo de esa manera luego han metido rejugabilidad sí han metido misiones secundarias como por ejemplo una que acabo de encontrarme un DRI en determinadas zonas de la nave han escondido una pieza médica de los de determinados NPCs bueno pues si yo las encuentro me sirve para desbloquear unas cajas de loot de la hostia pero están hay un montón y están como súper escondidas entonces el minijuego es tienes que ser capaz de encontrar por zona súper random de la nave los los DRI los ítems de los NPCs pertinentes claro uno está escondido porque es de un ingeniero jefe está escondido en la sección de ingeniería de la nave otro está escondido fuera donde he estado reparando una pieza de unas de unos lanzamisiles otro está escondido en la zona de medicinas entonces hay un montón y están como súper escondidos y me encuentro de vez en cuando o de casualidad porque me da por investigar algunos pero también si me dejo alguno me puedo pegar uno ahora buscando en esa zona a ver si lo encuentro está guay está currado la historia si es igual ¿no? porque por cojones tiene que ser igual entre comillas es igual pero no porque tiene que acabar en el mismo punto para que sí, sí tiene que acabar en el mismo punto y todo eso pero hay puntos en los que lo están desarrollando diferente por ejemplo en lugar de sencillamente un tío encerrarse tras un cristal para hablar contigo ahora te mete una ralentización entonces ahora para hablar contigo te metes en slow y tú no te puedes mover el regenerador a lo mejor lo han cambiado de sitio un par de veces han hecho algunos sutiles cambios que me está me está puteando me está resultando diferente oh no yo quería ir hacia arriba un juegazo en verdad lo es el Calisto Protocol ha insistido mucho en que ha hecho que este juego sea mucho mejor por deficiencias del otro sí se han detectado anomalías peligrosas la cagamos eeeh vale gente hora de estrenar el arma ¿dónde estás bicho y quiero estrenar una cosa contigo aquí atentos one shot one shot literal one shot ¿qué os parece? esto era un titán no un Leviathan pero era un titán esta es el arma que quiero mejorar come come munición pero si puede matar de one shot a un bicho tan tocho ¿no os parece que vale la pena que le invierta un poquito de recursos? esa es la tercera que quiero mejorarme para nada broken a ver os lo he dicho el arma básica la cortadora hace un daño de de 100 y yo la he mejorado casi hasta 200 esta empieza con 400 y todavía no le he metido puntos es la siguiente que quiero mejorar para nada broken el borracar 7000 ¿te duele la cabeza? deja yo te lo arrojo ya no tiene hackekas ¿verdad? ya lo sabía yo como me gusta matar bebés jejejeje jejeje jejeje vale sabéis lo que eso significa ¿no? en cuanto salga de aquí les enchufamos un poco con el arma de impulsos que la tengo un poco cogiendo polvo además no he probado su disparo secundario no sé lo que hace tiene que ser algo así como un succionador mira puto de efectivamente es un succionador no lo imaginaba pero no lo había probado todavía ¿lo oís? igual es cosa mía pero digo algo ojo una pila vale vamos a ver ruta actual por aquí pero yo no quiero ir por aquí ¿qué tiene esta sala? tiene el sitio en el que creo que he matado al bicho vamos a entrar por aquí semilleros vamos a ver que hay los semilleros ah aquí hay otro ¿veis lo que yo veo? ¿veis lo que yo veo? ¿verdad? yo también veo lo que yo veo ahí tengo que dispararle el bicho está ahí detrás lo tengo clarísimo ¿pero por dónde se entra? ¿cómo desbloqueó esa puerta? claro a lo mejor por eso no me manda todavía por aquí a lo mejor tengo que venir después a por él tengo que entrar desde aquí atrás entro por aquí y luego salgo por aquí vale aguantad la respiración sí, sí hay bulbo hay bulbo pero tengo que entrar por él al contrario está cerrado no sé si lo veis pero el camino está cortado tengo 100 segundos minuto y medio me da tiempo de sobrar voy a entregar los dos diagramas y ahora tenemos la sierra triturada tiene una nueva mejora que es las cuchillas de sierra triturada obtienen un rebote adicional y tenemos el rayo de impacto ¿qué le acabamos de comprar? aumenta el tamaño del proyectil del disparo secundario hostia capacidad ¿esto qué es? disparo daño de disparo principal me ha quedado un nodo de pillar la especial soy gilipollas tendría que haber ruseado esa oxígeno 46 segundos tengo tiempo de sobra vale vámonos a ver riesgo tóxico dispensado a ver que podemos hacer contigo el mayor problema que tengo y no he sabido arreglarlo es que el juego está mal respecto de respecto de la escala del escalado no te deja ponerlo en 1080 ni en nada es o una pantalla 4 tercios en plan super pequeña de muy poquito o te pone 2k 2560 x 1440 no tiene punto medio no te deja poner otra cosa no he sabido hacer una ventana que tenga un punto medio tarjeta de sistemas de la cubierta gravedad activar lo cual tiene como consecuencia que aparecen bebés no son bebés son lagartijas y porque voy bien de daño eh pero vamos lo de que aparezcan dos lagartijas rusiándome no crees que me hace ni puta gracia hay más hay más por qué coño me están rusiando las putas lagartijas no lo entiendo a ver claro ahora con gravedad cero me dice que vi el ascensor pero entonces ¿para qué mierda quiero la gravedad cero? no entiendo nada yo gravedad cero ¿para qué quiero la gravedad cero? esta es la puerta que está bloqueada que dentro tiene al bicho pero está bloqueada no ¿es? sí, es esta aquí dentro hay un bicho pero esta puerta sencillamente no funciona porque tiene esta cosa agarrada a lo mejor tengo que petar esto primero venga vamos para arriba qué locurón lo es vale entonces la cosa sería ahora que no tengo gravedad realmente puedo subir arriba a ver qué hay me están atacando no sé dónde está pero hay un bicho atacándome ¿lo oís? yo lo oigo ¿dónde está? sí, lo estoy oyendo míralo aquí está el bicho este pero el puto bebé no me ves y esto es lo que os decía de que no se puede manejar bien en gravedad cero no tengo ninguna orden para ir en vertical hacia arriba o no hacerlo de verdad que no entiendo ahora mismo ahora mismo a dónde me está mandando o por qué vamos a venir aquí un momento a que me estás mandando a matar a este bicho solo que me lo estás mandando como el puto orto entiendo me cae su munición necesitaría una tienda ¿dónde tengo una tienda? 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 saliendo de gravedad cero Veamos, a ver, consigna. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Va todo bien. Sí. Es el... Son las partículas. ¿Veis esta especie de oclusión ambiental? Esta especie de niebla. Que no tengo ni idea de que le hace ganar el juego. Pero está por todas partes sin parar. Es esto lo que está petando. Espero que dentro de no mucho o lo bajen un poquito o lo ajusten para que el juego pueda funcionar. Porque no creo que tenga un buen ordenador para que no esté continuando con eso bien. Bueno, vamos a por el civilante número 7. Es eso, que estuvimos todas las mañanas sin problemas y ahora... Puedo echarle una mano. Puedo intentar hacer lo que hemos hecho otras veces, que es cerrar un momentito y volver a abrir. Tampoco que sea. No tengo créditos ni nada para comprarme, así que vamos a guardar aquí y voy a hacer el reinicio del equipo en un segundito. El equipo no del juego. Porque ya nos toca ir a por el viatán, creo. Uno me debe faltar mucho. Le cuesta, ¿eh? El juego está sufriendo. Buah, que falta le hace un buen parche. No sé cuánto va a tardar este time en parchearlo, pero espero que no tarde mucho. ¡Vamos, amigo! Siempre hay una macro para cerrarlo. Sí, sí. Dos macros, que una se queda corta. Pues ha quedado colgado, ¿eh? Voy a forzar el cierre. ¡Corre, corre! ¡Taco, qué hace despierto hasta ahora! Irme a dormir. De hecho, irme a dormir. Pero, no sé. Quería... En plan pasarme a ver qué tal estaba ahí. Haces bien. Hola, Taco. Buenos días. Buenas noches, Pedro. Pues no lo lanza, ¿eh? Está Steam Juguetón hoy. Puede ser que haya metido un parche al juego y me lo esté parcheando para intentar arreglar todo esto que le está pasando. Y es posible. Bueno, Steam no va a hacer nada. Quien lo va a hacer es quien sea que es la compañía. ¡Ea! No creo que haya. ¿Quién no lo crees? Vale, vamos a ver si podemos recuperar esto. Arrancando de nuevo. ¿Ya lo tenéis que estar viendo? Sí. Hace solo 6 minutos que se ha quedado el stream por última vez. Viste el ARGAMES en la compañía que lo hace. www.ea.com Electronic Arts Entonces es EA. Sí, pero EA tiene 20.000 estudios. Vamos a ver si dices que Poe lo hace Tencent. Vale, seguimos. Pero no. Vamos a ver si eso ayuda un poquito. Y vamos a seguir avanzando. ¿Cómo voy de balas? Voy bastante justo de balas. Tengo 36 balas. ¡Hostias! Lo estáis viendo, ¿no? Veis esto, sabéis lo que significa. Yo no soy igual que vosotros. ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. Y no voy a tope de vida tampoco. Debería. Te lleva hasta su cuna, hasta su camita. Hasta su orificio. Hace bastante rato que no sabemos absolutamente nada de Hammond. Pero bastante. ¡Qué rico! Como me gusta cuando me dan eso gratis. Un nodo. Con eso ya puedo pillar la siguiente mejora. La mejor atocha del rayo. Entrando en gravedad cero. Saliendo de gravedad. Entrando en gravedad cero. Tengo algo atacándome. ¿Vosotros no? No lo veo pero lo oigo. Mira, lo está ahí. Hostia, pues es un huevete. Su dueño tiene que estar por aquí. No le puedo dar tiempo. Tengo que intentar matarlo rápido. Tengo miedo. Hmm... como vaya jaleo a ver hay pinchos hay rayos hay de todo esto es peligroso no lo siguiente y en alguna parte hay un bicho que me está atacando y que no veo vale se sube al lado de esta turbina se sube por ahí pero tiene toda la pinza de que esta cosa me mataría si pasase por el hueco le está dando el rayo entonces la cosa es tengo que hacer esto para que deje de disparar y yo pueda pasar pero y aquí quien hay estas tu quien mas hay quien mas hay y donde hay otro mas me acaba de disparar otro donde estáis cabrón si es que no los veo vale por la derecha hay otro arriba pero pasa lo mismo con este y sospecho que hay otro ahí diagrama de que es bueno no he visto de que era el diagrama pero hay un diagrama luego lo reviso para estar arriba el bicho de hecho ahí hay uno lo estoy viendo el tentáculo espero que no sea un lagarto no apetece mandar lagartos es un lagarto bien me queda por ver este sitio de aquí que tenía una placa eso es dinero me queda por ver otro mas está ahí tiene algo no no de hecho está cerrado así que nada listo creo vale igual estoy apurando demasiado y tengo un montón de curas no debería ser tan puto tacaño turbinas apagadas me ha gastado una cura tocha voy a tope alerta fallo de purificadores termodinámicos alejese de los conductos de filtración por ahí está bloqueado aquí están los conductos termodinámicos y me han dicho que me aleje esta es de esas cosas que parece que me va a hacer one shot y me han dicho que me aleje apostamos a que no me alejo apostamos a que no me alejo no me alejo no me alejo ¿sabes no? alerta fallo de purificadores termodinámicos alejese de los conductos de filtración sí que tiene que ir a presión para que no salga por la puerta a matar sí es un purificador pero ahora la cosa es ¿cómo hago? voy a intentar hacer un truco a ver si funciona porque queda uno por abrir el último que queda por abrir está muy lejos pero a lo mejor esto no me lo han puesto aquí de casualidad a lo mejor lo que quieren que haga es tirar con esto allá atrás no estoy cometido que esto no es lo que quieren que haga porque está literalmente ahí atrás el último en falta está allí no lo veo o sea que estoy fuck it o lo timeo a la perfección o tengo que conseguir darle al último que está allí al fondo hay uno allí al fondo que si lo timeo bien puedo darle ¿lo ves? está ahí a ver si la putada sería que lo timee bien que pase y que al final me encuentre con una puerta cerrada por eso tengo que intentar en la medida de lo posible que se den los conductos de filtración este se abre ese se abre y no lo veo está ahí está ahí de fondo no te da tiempo a entrar un poco no lo sé supongo supongo lo que pasa no le tengo el timing pillado no sé cómo me avisa de lo que va a pasar que se pone recto la membrana en plan cuando va a pasar el fuego se pone recto la membrana y un segundo después o dos tengo que estar fuera ahí tengo como un segundito pues le tengo miedo tampoco sé si me vais a matar pero sospecho que sí a ver es probable me la juego voy corriendo a lo mejor lo estoy haciendo yo más difícil de lo que es a ver entre el tercero y el segundo y el primero hay bastante tiempo pero pero el segundo y el primero va muy rápido se pone el uno al respecto a lo otro pero por la cara el bicho ha sido por la espalda por la espalda el bicho que ha salido de la nada puede ser que en medio no haya que en medio no funcione lanzallamas no sabemos que está ahí para que no me quede AFK si es así hijos de puta si entonces ¿me puedes dejar algo en el medio que vea desde la puerta? a ver si se mueve es un cacho del bicho y a lo mejor lo revienta el el fuego a lo mejor desde arriba puedo ver si en medio no hay fuego si en medio no hay fuego ya está a correr presión en medio y punto si eso tendría sentido vale este tiene fuego el del fondo tiene fuego el de en medio parece que está roto igual me estoy complicando yo solo efectivamente el de medio está roto ya está el mago que no se tira en plan hijo de puta imagina vale pues entonces no hemos complicado más de lo que hacemos si que nos hemos complicado si pero entre tu y yo prefiero complicarme que estoy en hardcore mira la verdad yo es que vivo la vida en hardcore yo es que vivo la vida en hardcore ah, tú no respawneas y te matan no lo sé, nunca lo he probado ah voy a probar un arma nueva un ratito gente, así es ro munición que hoy pobre solo un looteable hay que ser hijo de puta para esconder un looteable detrás de esos 4 cajas eran 6 balas de esas que me hacen falta estoy pobre, necesito dinero tengo las armas super mejoradas pero no tengo un solo siquel para balas vale, habría que echar por ahí ¿qué hay aquí? aquí hay nada y nada entonces vamos a aprovechar y vamos a lootear un poco que si quiero o que si tengo cúrate dice pero si no puedo curarme más ya no hace falta pasar más por ahí sigo con el nivel de seguridad 2 y con el traje 3 o con el traje intermedio este manual está abierto a un capítulo titulado purificadores termodinámicos cuidado y mantenimiento la sección notas se ha ampliado con he sacado todos los reguladores de los purificadores y los he puesto a tope es una puta locura pero no puedo hacer otra cosa deberíamos al menos quemar parte del gas o eso creo yo que sé tengo que probar lo que sea idaka ha vomitado los pulmones eliminado no puedo no quiero que me pase a mi que dios nos ayude idaka ha vomitado los putos pulmones habéis visto que cuando he disparado al bicho ese como que le sacan las tripas por la boca alerta fallo de purificadores termodinámicos alejese de los conductos de filtración no tengo ni idea donde me lleva esto pero por aquí es por donde tengo que venir en cuanto mate al último bicho que está aquí escondido vamos a matar al último bicho y nos toca ir por ahí míralo cógeme esa lo que da de si una es una sola toxina de estas pobre tico estaba ahí ahogándose con la con la bengala nos vamos hostias la virgen su puta madre en almíbar que susto me he pegado yo solo mira que no me he asustado en todo el juego eh pero aquí de pronto he oído algo muy grande he tabulado le he pulsado a todos los botones incluido el windows le he pulsado a todos los botones del ratón ay la virgen yo es algo que me conozco del juego eh he notado algo corriendo a mi lado y ha sido como no yo hago footing solo y me he acojonado aquí Pete edio sonar mucho menos maroonyl que lo que estoy acostumbrado Me estoy riendo, yo solo lo acelerado que llevo el corazón. No sé, no sé. ¿Oís? Tenía alguien cantando. Isaac, te necesito. Ayúdame. Es Nicola. De nada. El metabolismo del leviatán se ralentiza. Klaus, algo más. Tiene que funcionar. Le inyectaste encima para disolver un carguero. Bien, abriré el almacén de alimentos. Repito, vuelve y manda a ese cabrón al espacio antes de que sea tarde. Vale. 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 Misión actual. Obteneré acceso al almacén de alimentos. Ya tengo para escanear la muestra de Giro y no sé dónde está. Entrando en gravedad cero. ¿No? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. No. 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 Vale, rayo de contacto Disparo principal 100.000 Disparo secundario 6 Hola ¿Esto qué hace? Y aumenta el tamaño del proyectil del disparo secundario Luego tenemos por aquí Recarga, capacidad Y daño de disparo secundario Bueno, el disparo secundario va a ser un puto canteo Hacedme caso Es el canalizado ese Como un puto rayo Pero es que me ponen la musiquilla ¿Qué hay? ¿Qué me estás queriendo decir? Si no veo nada ¿Qué me estás queriendo? ¿Qué me estás queriendo? Estoy acojonado Snyder Muchísimas gracias por ese pedazo de su Vale Aquí es donde Nicole nos mandó un mensaje que no nos mandó Qué feo me parece eso, Nicole Que mientras haigas me hablas Pero cuando ya no haigas no, eh Eso me parece feísimo Ya te vale, Nicole ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos una tienda Allí tenemos un guardado Eh, ¿qué tengo yo en el inventario ahora mismo? Vendría bien la tienda Vamos a visitarla en un segundo A ver Diagrama nuevo disponible Munición para el cañón de energía Mmm, interesante Vale, creo que ya voy a por el leviatán Si ya voy a por el leviatán Igual necesitaría más cargas Tengo 40 disparos Debería ser más que suficiente 40 disparos Lo que igual me tendría que poner Es alguna cura extra Quiero decir Llevo curas Llevo una de estas Y vamos a ponernos un poco de munición normal y corriente Llevo solo 25 balas Igual esto lo vamos a mover Tengo que elegir En algún momento tengo que elegir entre el lanzallamas y la otra El lanzallamas no me convence demasiado Y la otra me convence más Pero todavía no me he familiarizado lo suficiente con ella Como para cogerle cariño Vale Vamos a comprar munición Buenas, negro Oli Hay algo del parche de Diablo 3 que creas tú Que no verá la luz del sol Casi todo Lo que pasa es que Blizzard ahora mismo está totalmente ido de madre Pero Los números de esencia profana Y los números de Natalia No me parece que tenga mucho sentido Y lo del monje Si el monje ya está rompiéndolo todo No lo va a romper más todavía Hacerme caso Vale Puede ser que toque ya Espero que no Pero podría ser que toque ya Vamos a dar una vuelta por la sala Si tenemos que activar algo Lo activaremos ya Me has aprovechado la oportunidad de verme pelear en esta sala tan grande En serio Pues nada Tú mandes Alguien está cabreado Alguien está cabreado Vale Vale, veamos Nivel 3 de seguridad Que no tengo El de medio no va, ¿verdad? No El de medio no va Se viene Se viene Así que la cosa es ¿Llevo suficientes balas? Llevo 40 Me la juego Me la juego Se viene Se viene Yo os he dicho Después de este capítulo Pararé Y mucho me equivoco O el capítulo termina Después de matar al Leviathan Que es el problema Que es el problema más inminente Que tenemos Contaminación en almacén de alimentos Detectada Activando A hostias Que casas, Saramina Chao, Shara Expulsa al Leviathan Al espacio Entrando en gravedad Si la vida te da Municiones Es que se acerca un boss final ¿Verdad? Me está dando un montón de curas Municiones Me está dando De todo ¿Alguien más piensa Que es el momento De dejar de jugar hardcore? Pues dejad de pensarlo Y animadme, coño Tene fe en mí De momento Por lo que estoy cogiendo Creo que voy a pelear En el vacío Va, estoy sin espacio Estoy sin espacio Me han dado muchísimas curas ¿Eh? Vale Saliendo de gravedad 0 no me parece buena señal que me den tantas curas la verdad a ver que hago contigo los oxígenos me los voy a guardar a ti te voy a vender no puedo llevar tanta cosa, llevo demasiada cosa a ver, el lanzallamas por ahora lo voy a guardar y esto también por ahora lo voy a guardar este por ahora también lo voy a guardar no creo que necesite dos oxígenos pero por si acaso me los voy a guardar y llevo demasiadas curas ahí vamos 5 espacios debería ser suficiente para terminar con esto lo que no puedo hacer en hardcore es renunciar a llevar cosas me doy la vuelta me doy la vuelta que tardo 30 segundos y rellenamos no jodas a ver, con el daño que tengo con el armatocha no debería ser tampoco imposible leviatán pero yo que sé no lo recuerdo muy difícil pero le han podido cambiar las mecánicas me dan demasiadas demasiados explosivos y demasiadas cosas no me daría tanto apuro si no fuera porque me lo han puesto tantísimas cosas en el puto boss lo que hará vale entiendo me ha sumado la cabeza bella hostia te has llegado compañero y y y y y Está expulsando sus reservas de gas. Desea faltarle poco, Isaac. Remátalo. A ver como os lo digo. A ver como te lo digo. Soy el puto bicho más grande de estas aguas. ¡Bum! He hecho trampa. He hecho trampa porque llevo un arma que mete 600 de daño por golpe. Cada tiro mío era como 6 tiros normales. Entonces le he metido 18 tiros en 3. ¡Qué bien me viene el Leviatán! ¡Qué gusto hemos farmeado! Luego me viene un bichejo de mierda. ¡Saliéndote grabar! ¡Sin calidad del aire mejor! ¡Entrando en... ¡Queda menos cuando vuelvo a tener hasta atrás! De algunas puedo encargarte. Escucha. Jacob. Mi Jacob. Sé que estaba en la cubierta de extracción con otros supervivientes. Construían una baliza de auxilio. ¿La acabaron? Me dijo que les quedaba poco. Pero no sé nada de él desde... Hace tiempo. Aún no puedo irme. No hasta que sea seguro respirar el aire. Pero si encuentras la baliza de auxilio, pide un rescate. Lo haré. Cubierta de extracción. Lo tengo. ¿Y si me encuentro a Jacob? Dile... Que lo buscaré. Estoy deseando verlo. Una baliza de auxilio. Alguien lanzó todas las demás. Ahí saca y un atajo a la cubierta de extracción cerca del terminal de trabajo de Kross. Voy a abrirlo. Joder. Igual salimos de esta pesadilla y todo. ¡Bum! Espacio incontaminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!